Buenos días hermanos y hermanas, estamos en el lunes de la séptima semana de Pascua. Hoy Jesús en el Evangelio cuestiona la fe de los discípulos y también la nuestra. Pero veamos cómo inicia esta breve discusión, pudiéramos pensar. Le dicen los discípulos a Jesús, ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Entonces le responde Jesús, ¿ahora creéis? Pues miren, está por llegar la hora, es más, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán y cada cual se irá por su lado, y a mí me dejarán solo. Cuestiona Jesús la fe de los discípulos, porque pudiéramos pensar que los discípulos creen que creen, por el simple hecho de creer. De hecho le dice, creemos que saliste de Dios. Y ahí es donde le cuestiona Jesús a ellos, ahora creen, pues los discípulos creen que creen porque saben de Jesús, porque conocen de Él o porque han escuchado de Él y por eso creen que creen. Sin embargo, y aquí pudiéramos decirlo claramente, el saber no es creer, porque creer es adherirse a esa creencia que uno tiene. Creer es apegarse a eso que yo creo. Es decir que creer requiere adhesión, no es una simple información. Y creo que ese es el error de los discípulos, creían que creían en Jesús porque sabían de Él, pero creer, repito, implica adhesión, no simplemente información sobre algo. Es más, el creer, y aquí va la segunda parte de esta reflexión, el creer se manifiesta sobre todo en la fidelidad, en esos principios de los cuales pues yo profeso. La adhesión entonces es el fruto del creer y la adhesión se demuestra en la fidelidad y la fidelidad sobre todo se demuestra en la adversidad. Y aquí es cuando Jesús cuestiona a los discípulos porque les pide que demuestren esa creencia, esa adhesión. Y ahí es donde les reclama, llegará la hora, dice, es más, ya llegó en la cual cada uno saldrá por su lado y me dejará solo. Jesús entonces se lamenta de que lo dejen solo. Es en los momentos más duros en donde se demuestra la fidelidad. Es en los momentos de crisis en donde se demuestra que yo soy fiel a eso que profecé. Ya sea una vocación, ya sea una promesa que hice, lo que sea, es en los momentos difíciles donde se demuestra de que yo le digo sí al Señor. Es decir, entonces, que los discípulos acá vienen a ser cuestionados y de ahora en adelante quizás ya van a purificar mejor la fe en el sentido de ya no creer que creen solo porque saben, sino que se adhieren sumamente al Señor. Y nosotros, pues, en este día, sobre todo, pidámosle la gracia del Señor de adherirnos siempre a aquel que nunca falla. Hay tantos amigos que muchas veces no fallan a lo largo de nuestra vida. Hoy nosotros adhirámonos a ese amigo que nunca falla. Y decir con San Pablo, entonces, sé de quién me he fiado. En cualquier problema, en cualquier dificultad, decirlo claramente. Señor, yo sé de quién me he fiado. Sé que tú nunca me fallarás. Sé que tú eres el amigo fiel. Y también nosotros, que ahora está, demostrarle el amor que precisamente sea correspondido. Si Él nos ha amado, también nosotros demostrarle nuestro amor en la fidelidad, en las adversidades. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos y hermanas. Que tengan una feliz semana. ¡Genería!